Sat Nam, ¿cómo están? ¿Cómo están llevando esta cuarentena? Ya estamos por cumplir el mes de confinamiento y seguramente por tu mente han pasado toda clase de pensamientos. Por eso el tema que elegí para hoy es cómo superar los miedos, todos los miedos que sentimos en este tiempo. Y quiero pedirte que te quedes viendo el video hasta el final, porque en el final hay una meditación que es una linda herramienta para ayudarnos a superar nuestros miedos. Así que te voy a pedir que no te vayas, que te quedes hasta el final, que te suscribas a mi canal y que te suscribas, hagas clic en la campanita para que puedas enterarte de cada vez que subo un video. Y por supuesto darle like y compartir estos videos con las personas que sientas que lo necesiten. A lo largo de esta cuarentena he estado grabando algunos temas que me parece que son útiles para este tiempo, ejercicios, reflexiones. Así que te voy a pedir que colabores con mi tarea de difusión y que lo compartas, que lo compartas a través de tus redes sociales, que lo envíes a la gente que a lo mejor no lo está pasando bien, para que puedan encontrar herramientas, como decía antes, para poder aprovechar esta cuarentena. Este es un tiempo de incertidumbres y de miedos y muchas veces esos miedos los tratamos de taparlos con bravuconadas, con enojos, que si el gobierno esto, el gobierno aquello, si Trump, si no sé qué, si nos mienten, si lo que sea. Cuanto más virulenta es nuestra reacción, significa que más atención tenemos que prestar a lo que está detrás de esa reacción o de esa emoción fuerte. Todo lo que nos pone mal, lo que nos moviliza de alguna manera, encierra algo mucho más profundo que está en nuestro inconsciente y por lo general es un miedo. Y uno de los miedos que genera el vivir en un estado de pandemia es el miedo a morirnos, es el miedo a enfermarnos y a morirnos. Y está bien que tengamos ese miedo, no hay que ocultarlo. Lo que sucede es que a lo largo de nuestra vida no se puede hablar de la muerte, nunca hablamos de eso. Estamos rodeados de situaciones de violencia, vemos por la televisión escenas terribles, espantosas, muerte, violencia. No solamente reales, desde la ficción había un cálculo que se había hecho de que en los principios de Hollywood, en las películas, solamente había violencia, las películas que eran de violencia. Y a lo mejor había una, dos o como mucho tres escenas. Y ahora hay cientos de escenas en cada película, incluso en las películas románticas, en las comedias, está lleno de situaciones de muerte. Y también en los videojuegos, los chicos están todo el día con la Play jugando a matar o a salvarse de que lo maten. Y sin embargo no hablamos acerca de la muerte, porque pensamos que va a ser así, o que puede llegar a ser así, que puede ser violenta, dolorosa. Y en el caso de una pandemia, es el terror de morir lejos de las personas que nos quieren y que queremos. En una sala de terapia intensiva, por ejemplo, totalmente aislados, solos. Y ese es un miedo que está bien sentirlo. Es importante darle salida a ese temor. No tener miedo de tener miedo de enfrentarlo. Porque realmente la muerte es algo mucho más profundo que eso. Y no es algo de lo que nos vayamos a salvar. Es algo que nos va a suceder más tarde o más temprano. Entonces necesitamos prepararnos para eso. Es el último gran rito de pasaje en nuestra vida. Y es lo que le da sentido a nuestra vida. Yo esta tarde estuve escribiendo algo, me preparé, hice los deberes, porque me parece que amerita una charla un poco más acotada, menos improvisada de alguna manera. Algo que no escribí, sin embargo, tiene que ver con la tarea de los médicos. Los médicos están a favor de la vida. Entonces están desesperadamente luchando por salvar la vida de la gente. Y cuando alguien se les va, cuando pierden a alguien, sienten una frustración muy grande, una tristeza. Es como un campo de batalla. Y la muerte de una persona significa para ellos una derrota. Y no necesariamente tiene que ser así. Es muy raro todo lo que sucede alrededor, digamos, del momento de la muerte. Por empezar, que nadie sabe exactamente cuándo ni en qué circunstancias será. Y a mí me pasó algo bastante fuerte con mi papá, que yo estuve a punto de acompañarlo a él en ese momento. Hice todo un trabajo energético para ayudarlo, pero sentí que él estaba haciendo como un esfuerzo por no irse, porque no quería que yo estuviera. Lo que yo sentí es que él quería estar solo. Y bueno, efectivamente me fui y cuando llegué a mi casa, sonó el teléfono y me avisaron que mi papá había partido. Y fue muy fuerte todo lo que sentí en ese momento. Sentí un poco de culpa por no haberme quedado, pero al mismo tiempo para mí era muy fuerte esa sensación de que él estaba haciendo un gran esfuerzo y lo estaba pasando mal solamente porque no quería que yo estuviera ahí. Y hoy pensando acerca de esto, siento que tenía razón, porque seguramente, a pesar de todo el conocimiento, de todo lo que aprendí acerca de la muerte, de todas las técnicas, era mi papá. Entonces seguramente hubiera llamado a alguien para que lo rescate. Es lo que hacemos cuando estamos frente a un ser querido que sentimos que se está yendo. Lo primero que hacemos es pedir que lo salven, que se quede aquí. Y en realidad no sabemos cuál es su destino. Siempre lo que suponemos que está bien es que se quede, pero realmente no lo sabemos. No sabemos cuál es el momento en que el alma se tiene que ir. Entonces es muy importante reflexionar acerca de eso. Y es muy importante también el que sepamos que nosotros podemos elegir de qué modo queremos morir. Si queremos tener una muerte pacífica, cuando seamos muy, 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 pero muy viejitas, viejitos, necesitamos tener buena salud para eso. Entonces, si yo elijo el modo en el que quiero morir, de alguna manera estoy eligiendo también el modo en el que tengo que vivir. Porque si quiero vivir muchos años y si quiero que mi cuerpo, mi mente estén bien, estén en condiciones, tengo que hacer cambios, tengo que cambiar hábitos que van en contra, que son contradictorios con mis deseos. Lo mismo si tengo miedo de tener una muerte violenta, por ejemplo, más allá de que existen los accidentes, pero también podemos cuidarnos, podemos tener como no exponernos a situaciones que pueden ser violentas. Y también trabajar con nuestros enojos, porque muchas veces los accidentes y las situaciones de violencia son a veces una consecuencia de enojos no admitidos, de enojos no resueltos. Entonces es muy importante estar atentas y atentos a lo que sentimos, a lo que nos pasa, al modo en que queremos dejar esta vida cuando nos toque la hora. También el miedo a la muerte tiene que ver con el miedo a perder el control. Siempre necesitamos tener la fantasía de que tenemos todo bajo control. Pero esta situación que estamos viviendo ahora nos muestra que no tenemos control de nada. Nada, planificamos, ponemos la mejor onda, pensamientos positivos, pero luego la vida decide las experiencias que tenemos que vivir y que nuestra alma de algún modo las pactó también antes de venir. Pero es importante saber aceptar la realidad, aceptar que un día nos vamos a ir, aceptar que no controlamos nada, que existe una fuerza que es más poderosa que nosotras y que en la medida en que nosotras estamos alineadas con esa energía superior, entonces nuestra vida se nos hace más fluida, es mucho más pacífica, deja de ser una batalla, deja de ser una guerra, un campo de batalla. Y lo que escribí dice que nadie nos enseñó a comprender la muerte, nadie nos dijo que necesitamos entender para qué existe esa cláusula en nuestro contrato, el contrato que firmó nuestra alma antes de bajar a este tiempo de vida. Todos los seres venimos a la Tierra con una misión que cumplir y tenemos un tiempo limitado para hacerlo. Todos los aprendizajes que tal vez no alcanzamos a procesar en otras vidas, resolver deudas pendientes, entregar nuestros dones a la humanidad, los propósitos de nuestra vida pueden ser múltiples o uno solo, pequeños o grandes, pero todos ellos son valiosos e importantes. Y tenemos un tiempo especificado, ni un día más ni un día menos. Nadie muere en la víspera, pero puede sin embargo elegir cómo quiere morir. Bueno, y el tema de hoy es cómo superar los miedos y yo creo que conseguí asustarlos más todavía, pero en realidad esa es la única manera de superar un miedo, enfrentarlo, enfrentarlo cara a cara, poner el pecho a las balas, aunque suene contradictorio, que parezca peligroso, porque en realidad todos vivimos en peligro, aunque no seamos conscientes de eso. Y nos perdemos algo importante con esto, porque ignoramos que ser conscientes de que vivimos en peligro transformaría nuestra vida en una aventura eterna, interesante y muy poco aburrida, por cierto. Ahora que hay mucha gente que se aburre, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo llenar el tiempo, cuando en realidad podría estar haciendo un montón de cosas maravillosas consigo misma, con su alma, con este proceso. Si elegimos que nuestra muerte sea pacífica, sea armoniosa, sea en paz, necesitamos vivir de esa manera, necesitamos traer armonía y paz a nuestra vida. Pero también le tenemos miedo a la vejez, porque queremos llegar a ese tiempo, pero nos da miedo al modo en que envejecemos. Tenemos miedo a perder nuestras capacidades, a volvernos más lentos, a no poder seguir haciendo las mismas cosas que nos gustaban de más jóvenes. Y es que no hay acasos en el anteproyecto de vida. La vejez y la muerte tienen una razón de ser. Imagínense, si fuéramos eternamente jóvenes, no tendría sentido todo el recorrido que hacemos cuando venimos a la vida en este planeta. Necesitamos tener un tiempo de parar de hacer cosas, un tiempo de ir hacia adentro. Y eso es lo que el tiempo de vejez nos plantea. Es un tiempo que debería ser el tiempo más rico de nuestra vida. Tiene que ser visto como una recompensa, un descanso y no como un castigo. Tendría que ser realmente un momento de ir hacia adentro y de disfrutar. De disfrutar de los afectos, disfrutar de cosechar lo que se sembró a lo largo de la vida. La vejez y la muerte son parte de la vida. Son una parte fundamental de nuestro proceso evolutivo. Tenemos que amarlas y honrarlas porque son los momentos en los que toda nuestra vida puede llenarse de sentido o haberse perdido sin nada que justifique nuestro paso por aquí. Al fin y al cabo, no vamos a llevarnos la Playstation cuando nuestra alma aparta de nuestro cuerpo. No vamos a llevarnos la ropa ni el coche ni mi colección de diosas, lamentablemente. Lo que sí vendrá con nosotras es lo que aprendimos, lo que disfrutamos, los desafíos que hemos superado, la satisfacción de no haber desperdiciado ni un solo instante de nuestra existencia porque de lo contrario también nos acompañarán la frustración, la tristeza, la desesperación y el miedo. Envejecer con gracia nos permite convertirnos en seres profundos. Todo lo que nuestro cuerpo no puede hacer es energía disponible en los niveles del alma para crecer. Así que te invito a que elijas el modo en que deseas morir para que así puedas superar todos tus miedos y comenzar a vivir de un modo pleno, intenso, lleno de verdadero sentido. Siempre tenemos esa fantasía de que si supiéramos que vamos a morir mañana ¿qué haríamos? Hay gente que hace listas también, hace listas de las 10 cosas que tiene que hacer en la vida antes de morir. En el chamanismo solemos ver nuestra vida como un tapiz que tejemos con las fibras luminosas de nuestro campo energético. De nosotras, de nosotros depende que ese tejido sea magníficamente bello a pesar de las pruebas desafiantes que enfrentamos o que sea oscuro, deslucido, lleno de agujeros, vacío. Es lícito darnos el permiso para sentir ese miedo siempre que no lo convirtamos en terror y nos paralice. El miedo nos hace tomar conciencia de nuestras limitaciones y nos conecta con nuestra vulnerabilidad. Cuando aceptamos que somos absolutamente vulnerables y que hay un poder superior que está al mando de las cosas es cuando más cerca de la divinidad estamos y más poderosas y poderosos nos volvemos. Esta es una de las grandes paradojas en el gran misterio que es la vida. Así que bueno ahora llegó el momento de la meditación. Ahora ya dejo de asustarte con estas cosas tan terribles y vamos a empezar a disfrutar un poco. Así que sentate en una posición cómoda yo aunque estoy en un sillón igual me siento en la postura fácil con las piernas cruzadas que no se ven pero están por suerte y la espalda tiene que estar alineada no digo derecha ni recta porque la espalda no está hecha con regla pero sí tiene que estar alineada tiene que estar en su postura natural. Y ahora te pido que cierres los ojos te conectes con tu respiración y vas a recordar el ejercicio del centramiento voy a hacer que aparezca también mágicamente aquí el link para que puedas ir a ese ejercicio que está entre los videos de mi canal y si es que no lo hiciste ya si ya lo hiciste entonces vas a recordar tu conexión entre el punto de luz de tu corazón y ese rayo que parte de tu corazón que pasa por tus chakras inferiores y que se conecta en lo profundo en el corazón de la madre tierra inhala inhala profundo trayendo las energías del corazón de la madre tierra a tu corazón y desde allí vas a recordar el hilo de luz que une tu corazón con el corazón de la estrella madre del corazón del universo la estrella más lejana que puedas imaginar vas a inhalar vas a inhalar profundo y vas a traer las energías del corazón de la estrella madre a tu corazón exhala volve a inhalar y al mismo tiempo vas a traer las energías del corazón de la madre tierra y del corazón de la estrella madre a tu corazón y allí se van a empezar a unir en una danza una danza en espiral y va a empezar a circular esta energía en todo tu cuerpo en todo tu campo energético en todo tu ser inhala profundo una vez más al exhalar expande estas energías del amor del corazón de la madre tierra y del corazón de la estrella madre a todo el mundo y por unos instantes vas a permanecer disfrutando de estas energías que estás recibiendo e irradiando totalmente centrada centrado con tus raíces bien equilibradas en el cuerpo de la madre tierra y con tu alma tu espíritu proyectándose hacia el cielo en perfecto equilibrio en perfecta armonía continúa disfrutando el flujo de estas energías amorosas y sanadoras toma conciencia de la energía circulando por todo tu ser haz una inspiración profunda e imagina que estás en tu sitio ideal en el lugar que sientes tu refugio del alma puede ser un paisaje en la naturaleza o en un mundo lejano puede ser un templo antiguo o del futuro donde quiera que se encuentre este lugar está lleno de luz y de armonía observa los colores los destellos luminosos que se irradian por todas partes toma un tiempo para observarlo todo y no dejes escapar ningún detalle respira profundo y siente el perfume exquisito que te envuelve el corazón se siente en casa hay una paz profunda y bella dentro de ti y en todo a tu alrededor respira esa paz llena todo tu ser con toda esa belleza y esa paz continúa inhalando esa paz y al exhalar deja ir todos tus miedos no existe infierno después de la muerte el infierno el infierno está en tus pensamientos en tus miedos y tú lo alimentas toda vez que sostienes pensamientos de terror de ansiedad de estrés no hay infierno más allá del que nosotros mismos construimos con nuestros miedos y nuestras culpas no hay juicio no hay juicio final solo tu conciencia respira el amor infinito del alma exhala tus cargas y tus temores deja ir heridas y viejos rencores suelta los cuerpos muertos que llevas contigo déjalos ir para que ellos puedan ser libres también y volar hacia la luz mira a tu alrededor con los ojos del espíritu sintiéndote llena lleno de amor y de paz ese es tu hogar del alma tu paraíso tu ávalon personal recuerdas cómo te sentiste cuando tuviste que dejarlo para nacer en esta vida fue triste ¿verdad? pero te dijeron que allí regresarías una vez que se hubiera cumplido tu tiempo en la tierra y así será falta todavía un buen tiempo no es ahora aún tienes mucho que hacer en tu vida sobre Gaia una huella profunda que dejar en ella algo que será tu legado para las generaciones futuras recuerda ¿recuerdas qué es? ¿recuerdas cuál es esa misión que has venido a cumplir? si no logras recordarlo pide a los seres de luz que te protegen y acompañan que te envíen un mensaje a través de tus sueños mientras continúas respirando armonía y felicidad ¿en qué momento perdiste tu conexión con tu verdadero origen? ¿en qué parte del camino te habías perdido? ¿cómo pudiste olvidar quién eres y de dónde vienes? ¿vienes de ese lugar? ¿vienes de la luz? ¿vienes de la divinidad? de modo que consagra ahora tu vida a honrar la divinidad que vive en ti sabe que tu hogar del alma no está lejos sino en tu corazón y va contigo a donde vayas solo tienes que cerrar los ojos por un momento respirar profundo y recordar una vez más inhala profundo y toma conciencia de tu cuerpo físico exhala y comienza a mover muy lentamente los dedos de los pies y de las manos dibuja círculos con tus tobillos tus muñecas y tu cuello muy suave muy despacio continúa inhalando y exhalando y cuando estés lista cuando estés listo abre los ojos sintiéndote energizada energizado en calma sintiendo tu corazón lleno de alegría y de amor espero que te haya gustado esta meditación que la practiques cada vez que sientas miedo cada vez que o cuando quieras ir a dormir por ejemplo y recordar ese paraíso de que alguna vez partió tu alma y alguna vez va a regresar de modo que no hay miedo no hay miedo porque la muerte es volver a casa pero como no tenemos control sobre nada no está en nuestras manos decidir cuándo ni cómo si podemos elegir el modo que queremos que sea y empezar a vivir en consecuencias empezar a vivir una vida plena empezar a vivir con menos cargas aligerando alivianándonos para que este paso por nuestra vida no importa en qué circunstancias sean valga el gozo merezca realmente esta vida ser vivida te espero en el próximo video y no te olvides darle like suscribirte a mi canal si ya no lo hiciste y compartirlo compartirlo con con las personas que están en tu corazón y que quieras que estén cada día mejor nos vemos en el próximo video no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides